Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo video de Super Mario Maker Aunque no estamos en Super Mario Maker exactamente como estáis viendo Y es que hace tiempo hablé en Twitter si no recuerdo mal De una web donde podías crear tus propios fondos de pantallas Pero estaba todo en japonés y demás Y ahora se ve que la han puesto en Nintendo España para hacer tus propios fondos Exactamente la misma web pero todo en español Y me mola porque además me das cuenta de que tiene una novedad Que no tenía cuando yo conocí esa página en japonés Que fue justo cuando se lanzó Y es que ahora también puedes hacer fondos para móviles Para todo tipo de smartphone Así que os voy a enseñaros un poquito como funciona Porque creo que puede estar muy chulo que os hagáis vuestros propios fondos de Mario Maker Y además porque quiero que me mandéis en Twitter pues Los fondos que hacéis y si veo alguno que me molen mucho 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 Me lo pongo en el móvil de fondo o lo que sea Pero bueno vamos a hacer algún fondito En este caso yo voy a hacer pues para smartphone Voy a poner a ver iPhone o otros smartphones Supongo que con otro se referirá a móviles de Android y demás Y no me acuerdo exactamente cuál es la resolución de mi móvil Creo que es esta o incluso creo que es más grande Pero bueno voy a poner esta de aquí ¿vale? Y hacemos algún fondito así súper moloncio Ahí tenemos ¿vale? Tenemos ahí para editar Y además edita pues igual que se hace en el juego Por ejemplo que quieres poner un Koopa grande Pues tú pones ahí el Koopa Le das con el champiñón ¡Ey! ¡Hazte grande! Ahí estamos Y se hace grande O sea el champiñón simplemente solo vale para eso Como veis no están todas las herramientas de Mario Maker Pero hay muchas ¿vale? Vamos a quitar el Koopa ese Y vamos a hacer alguna cosa de la ciencia Por ejemplo vamos a poner al Mario en grandote Eso va a empezar Mario ponte grandote Ahí estamos Voy a cambiar porque ya sabéis que a mi me gusta más el Mario World Y también tenéis aquí pues como veis para cambiar por ejemplo niveles de agua Estoy cargando Tiene para todo ¿vale? Niveles de todo tipo Bueno y en este caso voy a hacer un nivel en plan bonito Porque quiero que esté de fondo de pantalla Así que quiero que se vea bien Vamos a poner al Mario aquí Vamos a dar al champiñón Y vamos a poner por ejemplo Mira vamos a poner aquí una tubería grandota Aquí vamos a poner esto así Ahí vamos La tubería por aquí ¡Ey! ¡Tubería! Ahí Que además como veis se puede hacer más alto ¿no? En lo alto de la tubería voy a poner a Bowser Ahí ¡Raa! Y lo que voy a hacer es Pues alguna chorradita por aquí A ver, a ver, a ver ¿Qué podríamos hacer? Vamos a hacer por ejemplo Un Lakitu por aquí arriba Junta Bowser Que me esté tirando bichitos de pinchos ¡Ja, ja, ja! Vale, por aquí atrás alguno también No, este lo vamos a quitar Este no me gusta como queda Ahí, ese lo quitamos Con la gomita Fuera Y por ejemplo Por ejemplo Vamos a poner Si le pongo Si le pongo Espérate Vamos a quitar esto de aquí Vamos a hacer como si fuera todo un ejército Viniendo a por Mario Del tirón Así El Mario aquí como acojona Ahí con plan de ¡No! Y por ejemplo Vamos a poner aquí Un pececito que va por Mario Ahí saltando Un fantasmica ¡Ey! Es que lo arrastro Y no hay que arrastrar Un par de fantasmitas por aquí No, de hecho no Vamos a poner dos fantasmitas pequeños aquí Uno aquí y otro aquí Y uno grandote Que supongo que lo podemos hacer ¿No? Sí, sí, sí Lo podemos hacer Pues el fantasmita grandote por aquí Y... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a poner Mira lo que hemos dicho antes Al... 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 Lanzando aquí un de estos de pincho Lo ponemos un poquito más para abajo Para que parezca que lo ha lanzado Si no, no parece que lo ha lanzado Un Goomba por aquí cerca Aquí un Koopa ¡Ja, ja, ja! ¡Madre mía, Mario! ¡Esta es muy jodida, amigo! Vamos a poner esto un poquito más así Así Vale, pero más hacia atrás Aquí, aquí Y aquí así queda muy guay Que parece que van ahí en plan En plan a poner a tope ¿Y qué más podríamos poner? ¿Qué más? A ver, pues mira Vamos a poner De hecho Mario no se va a morir aquí Mario va a coger esa estrella Y se los va a cargar a todos aquí De un saltito Y así tendríamos, pues por ejemplo Un wallpaper de hecho ¿Qué haríamos ahora? Pues le daríamos a visualizar y guardar fondo Ahí veis cómo queda Que de hecho lo vamos a editar Y vamos a echar Al este un poquito aquí atrás Porque como se pone detrás del Bowser Mejor si lo ponemos aquí Así Con esto así Para que las letras de Mario Maker Pues no nos tapen al monigote Aunque queda Bueno, mira De hecho podemos hacer una cosa Lo podemos poner aquí Tirando ya desde aquí arriba Y así ya Pues no nos corta nada Lo ponemos así por ejemplo Esto aquí Y ya está Y no se corta nada Vamos a ponerlo un poquito más para abajo Ahí está Y ya no se corta Le damos a visualizar Y como veis ahí se queda Y con este botón Pues podríamos guardarlo sin más Le das ahí y se guarda Así que esto es como sería el nivel Ahora vamos a probar Hacer, bueno el nivel O el wallpaper Digávaloslo como queráis Porque realmente es también como un nivel Vamos a probar a hacer uno grande Porque mola mucho más Tiene muchas más posibilidades Y vamos a hacer alguna zona así Molona Vamos a hacer por ejemplo Molaría que estuviera la banderita Vamos a hacer esta vez uno Con el Mario U Por ejemplo, ¿vale? Uh, el Mario U se ve súper moloncio Vale, vamos a poner Por ejemplo aquí arriba Mira, voy a hacer algo parecido A la zona aquella que hice Ja, 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 ja Bueno, la zona era algo así Si no recuerdo mal Sí, había un montón de estos De pinchitos Así Un, dos, tres, cuatro, cinco Los voy aquí unos cuantos así Así Y aquí en medio Bueno, aquí no se puede poner en medio Pero lo voy a hacer yo aquí en grandote Y ya está Ahí está, en medio Y aquí había otra cosa Estoy haciéndolo del nivel de El nivel aquel que hice Con lo de los creadores de Mario Que caían las piedras de aquí Las piedras como ven no están Así que voy a poner Pues piedrecitas así ¿Vale? Porque ya os digo No están Así que le ponemos ahí Como unos ojitos Y la boquita, ¿vale? Porque como no hay piedras Para poder hacerla Pues los pondré así Y ya está, chicos No me queda otra Vale, a ver, así Así Son dos solos, ¿no? Vale, pues así, así Así Y así Lo tendríamos ahí con la boquita Ahí le quitamos esto Este Bueno, sí, lo vamos a dejar Este fondo también Porque, claro Cuando hice yo el nivel del Mario Maker Era más o menos así Luego le tendríamos que poner Por aquí bloquecitos Porque no están los Las plataformas aquellas O sea, no están Lo que son las plataformas Que puedes poner De Mario, de normal Así que le voy a poner Bloquecillos de estos Y aquí hay un montón de cupas Eso sí No se pueden poner cupas rojos Así que voy a poner Tal cual Así Este hay que borrarlo Borrar El Mario Lo vamos a poner en grandote Porque me apetece Ahí Mario está grande Ya está, perfecto ¿Y qué más podríamos poner Por aquí? Si se pudiera poner A Yoshi Lo ponía Mira, lo que voy a hacer Una cosa Voy a poner a esto Así roto Como si estuviera rompiéndolo Y lo voy a poner así Como si ya lo hubiera roto Esto lo vamos a quitar De aquí Y lo vamos a poner Más para abajo Lo que voy a hacer Es poner un montón de bloques Por los lados Como si fueran los bloques Rompiéndose ¿Vale? Esto vamos a ponerlo así No, más para abajo Aquí ¿Vale? Vamos a borrarse de arriba Vale, ahora aquí Estos dos aquí Esto así Y esto Así Vale Y ahora lo que voy a hacer Es poner bloquecitos de estos Así en plan de Como si lo hubiera roto ¿Vale? Como si hubieran salido Despedidos de haber roto Los bloques de estos De aquí arriba Vamos a ponerlo así Este aquí No pega mucho Pero aquí ya sí que queda Un poquito mejor Así Y este también lo vamos a poner así Como si fuera Que ha roto todos los bloques Y está cayendo ahí a tope Y de hecho Va a caer encima de Mario Ahí encima de Mario Otra tampa para Mario más chicos Y esto sería pues otro wallpaper Le damos aquí a visualizar Te sale ahí Le puedes dar a guardar Y entonces ya se te guardaría En formato Pues con el tamaño Que tú lo has puesto Y supongo que será un JPG No he probado Pero me imagino que sí Que cuando llegue aquí Pues me saldrá un JPG Estáis guardando chicos Estáis lo suyo Pero bueno Ahí está Mira, mira Ahora está cargando ahí El escenario en 1080 ¿Vale? La resolución que le pones Lo podéis compartir Como he dicho Por Twitter O por Facebook Pero ya sabéis que Facebook No lo uso De hecho Me cerraron la cuenta Porque se supone que Si no pones el nombre De persona real Te lo cierran Es como Pero es que yo no quiero Hacerme un perfil para mí El perfil es para Es para YouTube Pero bueno Y nada Simplemente con darle a descargar Pues ya tendrías el fondo En 1080p En su resolución total Para ponerlo en el fondo De tu ordenador O en el caso del móvil Te miras la resolución De tu móvil Que solo pone en el ajuste de pantalla O en la cerca del móvil Algunas de esas dos cosas Lo ponía Y ahí le pones la resolución Que tú quieres y tal Que no está tu resolución En la lista No pasa nada Puedes hacer la imagen De otro tamaño Y luego con el móvil Cuando lo pones de fondo Dale a ajustar No tiene más No tiene ningún misterio Chicos De esas cosas Seguro que sabéis Poner fondos en el móvil Así que no voy a explicar nada Que lo sepáis Y nada Espero que os haya gustado Pronto habrá más vídeos De Mario Maker Ya sé que la semana pasada Hubo muy muy poco Mario Maker Solo hubo un vídeo En toda la semana Pero es que tenía un montón De novedades que subir Vídeos pendientes Y sinceramente Si tenías que quitar vídeos De alguna serie Quería quitar los de Mario Maker Aunque sé que os gusta mucho Porque tiene ya muchos vídeos En el canal Antes que quitarlo Por ejemplo De Jokai Wars Que faltaba poco para acabar O de Kirby Que sé que os está gustando Mucho mucho Y ha empezado hace poco No sería justo Quitar vídeos de Kirby Teniendo en cuenta Que hemos empezado hace muy poco Así que el único juego Que podía hacer Era con Mario Maker Chicos No quedaba otra Así que nada Espero que os haya gustado Mucho 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 este vídeo Espero ver vuestros fondos de pantalla Ya sea para móvil O sea para ordenador En Twitter A ver si habéis hecho alguno Que sea muy 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 gracioso Y me ha gustado Este quicheo de la piedra y rompiendo Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta otro! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!